Un medio pues que desde el inicio está malinterpretando o actuando de mala fe. Yo no sé si es mandado desde el gobierno central, de representante de Oatárola o alguien que quiere dividir a la región de Puno. Hola, ¿qué tal? En este video te contaré que el gobernador de Puno fue consultado por su reciente reunión con representantes de la PCM, a lo que pues él le respondió que cierto medio de comunicación mal informaba, tal vez porque sería enviado por el gobierno central o por algún representante de este con la intención de dividir a Puno. Nosotros desde el primer momento hemos puesto una posición absolutamente clara. Uno, de que la razón de que no nos reunimos es por la serie de adjetivos a la región de Puno y la vulneración de derechos fundamentales de la persona. No tiene atis político nuestra negativa de reunirnos o alguna cuestión. Dos, el trabajo técnico es muy separado de las discrepancias políticas. Yo tengo que reunirme con los ministerios. Ese diario en algún momento ha dicho, ¿por qué no hay gasto presupuestal? ¿No? Y hoy día dice, ¿por qué te estás reuniendo? O sea, ¿en qué quedamos pues? Hay una doble moral. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿De fortalecer o echarnos la culpa de algo? Entonces, hay que actuar responsablemente. ¿Cómo tuvo usted la visita de un equipo de... A ver, vamos a aclarar. Nosotros nos estamos reuniendo desde hace mucho tiempo con los técnicos. Han venido de PRONIS, ¿no? Como ustedes ya tienen conocimiento, hemos visitado varios hospitales. Incluso hemos llegado hasta Sandia. Han venido un equipo técnico que nos ha permitido reunirnos. El caso de este proyecto WEN, que por ejemplo hemos hecho una visita técnica. Nos hemos reunido con funcionarios de transportes. Así que en esa línea también nos hemos reunido con esa persona. Eso es cierto. Pero lo demás... ¿Ven a consultar algo sobre la presidencia? Lo demás es una cuestión pues de tergiversación. Obviamente van a consultar, ¿no es cierto? Pero no en las dimensiones que está haciendo. Así que ese titular de que Richard Anco se inclina a votarola es absolutamente pues malicioso y tendiente a que nos peleemos entre punentes. ¿Qué información dio usted a estos representantes de la PESA sobre la presidencia? No tengo que dar una información. Lo que nosotros tratamos de hacer es entender cuál es la forma de que ellos puedan ingresar a la región de Puno. Porque si van a seguir dentro de las promesas como estamos haciendo ahora, bueno, la población no va a escucharlos pues nunca. Tenemos proyectos acá que están directamente vinculados al gobierno central que no han iniciado. Entonces lo que como gobernador regional tengo que decir comienza en eso. para que al menos la población sienta que están preocupados ustedes por la región de Puno. Porque más allá de los anuncios, bueno, eso no nos ayuda en nada. Entonces, así que en esa línea va. Y también aprovechar la oportunidad de los señores alcaldes. Si van a reunirse, van a viajar, tienen que ser cosas objetivas. Hay que ir con expedientes. Porque eso de decir voy a iniciar el proyecto al año, eso literalmente es un engaño a muchachos. ¿Cierto? Entonces a esa línea vamos nosotros y persistimos o vamos a insistir en nuestra posición. También dejó en claro que mientras no haya voluntad de esclarecer las muertes que hay en su región, no se va a reunir con el gobierno central. De esta manera dejó en claro el mensaje a Dina Boluarte y todo su gabinete. Mientras no haya una voluntad de esclarecer las muertes que se han producido en Puno, y eso nada tiene que ver con la izquierda, la derecha, ni nada, porque se trata de respeto y restricto de los derechos fundamentales que en cualquier país del mundo se hace. Entonces, mientras no haya esa voluntad, no vamos a reunirnos. Mientras no haya esa voluntad de resarcir los graves daños a la imagen, la integridad, la dignidad de la región de Puno, no lo vamos a hacer. Así que eso hemos dicho desde el primer momento. Y no hemos cambiado en nada nuestra posición y va a continuar si es que no se hace eso. Hay una calma relativa, pero se ha anunciado un paro regional para el 30 de mayo y también ya la tercera toma de Lima para julio. Eso también hemos marcado nuestra posición, ¿no? Ningún paro, sea de cualquier naturaleza, es bueno. Habíamos visto los efectos. Pero también hemos dicho que respetamos las decisiones. Aquí lo que se trata de, cuando nos referimos a la democracia, es respetar las discrepancias, ¿cierto? No nos gusta de repente a un sector o nos gusta, etcétera. Pero es una decisión de la población que hay que saber conllevar cuando uno está en el gobierno. Así que si vamos a nosotros desde el gobierno central a decir, mira, allá están los comunistas, los que quieren el fracaso del Perú, obviamente nosotros tenemos que decir un momentito, ¿no? Respeta esa posición por más contrario que sea a ti. Ahora, como gobernador regional, ¿qué debo decir? Nos han reclamado, por ejemplo, por el gasto presupuestal. Todos hemos visto que se ha paralizado la región en enero y febrero. Y obviamente también nosotros tenemos que ver o actuar con esa realidad, con esa objetividad que hemos ya palpado. Entonces, obviamente como gobernador regional, bueno, la paralización nos va a perjudicar. Eso tengo que decirlo también. ¿Has tenido algún acercamiento, conversación con algún dirigente sobre estos temas? Mira, con los dirigentes nosotros nos reunimos permanentemente y también siempre le hemos hecho llegar nuestra posición, ¿no? Aquí el trabajo político que tienen ellos es distante a las decisiones que hemos tomado o a las razones que nos han llevado a tomar la decisión, ¿no? Nosotros no podemos apoyar o decirles no. Lo que sí vamos a reclamar es el respeto irrestricto de las leyes. Dentro de eso está el respeto de los hechos fundamentales de las personas. ¿Eso podría contravenir de repente a las intenciones de diálogo, las obras que se puedan iniciar, el presupuesto que podría gestionar Puno, considera usted en este paro? Eso es pues lo que ese diario no considera, ¿no? En un momento nos dice, mira, no puedes gastar, que la región se va a atrasar. Y hoy día te estás juntando con Otaro, o sea, ¿qué quiere, pues? Ni siquiera eso es verdad. Entonces, obviamente nosotros a nivel técnico vamos a seguir trabajando, no porque nos hace un favor el gobierno central ni el gobierno regional, sino son nuestras obligaciones como gobierno a seguir trabajando. Entonces, más allá de las diferencias políticas que puede haber, digo políticas que puede haber porque básicamente nuestra posición, ya lo hemos precisado, se tiene que trabajar a nivel técnico. Así que no hay ninguna cuestión que podamos esconder ni nada. Acá nos hemos reunido hace mucho tiempo y de conocimiento público, por ejemplo, que las funcionarias de PRONIS han estado visitando a Manuel Niños Butrón, Materno e Infantil, Hospital de ILAVE, eso lo conocen ustedes perfectamente, y la región de Puno también. ¿Te han informado quizás, señor gobernador, sobre la situación de la PETAR? Porque esta es una demanda de toda la población pública. Miren, cuando nosotros nos reunimos con los funcionarios que vienen de Lima, evidentemente les hacemos conocer eso, ¿no? Y lo digo públicamente, quieren entrar, quieren tener acercamiento con la provincia de San Román, ahí tienen el saneamiento que tenían 155 millones asignados para este año. No había razón incluso para el tema préstamo, ¿no? Ahí tienen el drenaje y ahí tienen el PETAR. Entonces, hagan eso, ¿no? Si quieren acercarnos, eso es lo que yo reclamo. Entonces, cualquier funcionario que venga... Déjanos saber lo que tú opinas aquí abajo en la cajita de comentarios. ¿Estás de acuerdo con el gobernador de Puno sobre las medidas que ha tomado de no conversar con el Ejecutivo hasta que se esclarezcan los fallecimientos ocurridos en su región? Bien, nos vemos chicos, entonces hasta el próximo video y no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse informados. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.